Continuamos en el programa y en este caso estamos junto al flamante Chevrolet Spin, vehículo que le habíamos mostrado allí en la ruta camuflado, bueno, ahora se ha lanzado oficialmente, viene a jugar en el segmento de los familiares, teniendo en cuenta que hay clientes dentro de la familia Chevrolet que tenían una doble opción hace un tiempo como era Meriva Zafira, esos vehículos han sido discontinuados y en este caso están presentando un vehículo familiar que puede llegar a ser una opción de reemplazo de Meriva y una opción de 7 asientos a precio accesible para el cliente que todavía está pensando cómo renovar a su Zafira, aunque lógicamente esto es de un segmento inferior. Para conocer las características de lo que es este producto, para dialogar por primera vez en cámara con la Presidente de General Motors Argentina y conocer algo de la estrategia que tiene la marca para el futuro, dialogamos con Isela Constantini. Bueno Isela, un gusto tenerte por primera vez en Auto al Día y un reemplazo para Sergio Rocha que para mucha gente debe ser extraño porque te voy a decir la verdad, no es común no ver una mujer Presidente de una empresa automotriz, sino ver una ingeniera que sepa tanto de fierros, que sepa tanto de desarrollo de autos, no es normal en la industria, así que me gustaría que nos cuentes brevemente por dónde estuviste pasando hasta llegar hoy a la presidencia de General Motors en la Argentina, brevemente porque sé que son muchos lugares. La verdad es que necesitaríamos una hora de conversación, pero yo diría que las dos únicas áreas que yo no he pasado en General Motors han sido compras y finanzas, directamente estar dentro de trabajo trabajando, pero ya fui gerente de producción en una línea de producción en Texas, donde hacíamos las SUVs, la Escala y la Suburban, he pasado por planificación de producto, que es prácticamente desde crear la idea principal de qué producto necesitaríamos, el concepto, hasta implementarlo, también estuve en la fase de implementación, y bueno, yo digo que PASEL, nosotros en General Motors tenemos lo que llamamos una regla, que es la regla de desarrollo de producto, que son cuatro años, y en cuatro años tenemos varias etapas del proyecto, yo prácticamente he pasado por todas, la última fue postventa, así que me tocó desde la creación de lo que sería la renovación del portafolio que estamos viendo ahora, a recibirlo en postventa, y ahora como presidente. La verdad que me da un bagaje bastante interesante, porque me siento cómoda de hablar de todos los temas, lo que es un problema para mi equipo, porque puede estar horas hablando de postventa, puede estar horas hablando de marketing, y puede estar horas hablando sobre proyectos nuevos y productos nuevos para el mercado, y mucho más todavía sobre consumidores, así que la verdad que he tenido la posibilidad de tocar las áreas más críticas de lo que significa la industria automotriz. Eso te da, por supuesto, la posibilidad de conocer un producto, conocer el cliente, saber a dónde apunta, me gustaría en este caso con SPIN, que es un producto que vos lo has visto nacer desde la idea principal, sería bueno saber por qué a la Argentina llega primero un derivado del Cobalt, y no el auto, que sería más fácil entender qué es el SPIN, conociendo el Cobalt. Y sí, excelente pregunta, la verdad el Cobalt fue el padre, y el SPIN fue el derivado del Cobalt, el Cobalt en realidad no llegó todavía a Argentina por un tema de demanda, cuando nosotros hicimos todas las proyecciones de volúmenes de demanda en Brasil, nunca nos imaginábamos que íbamos a estar llegando a los niveles que se están vendiendo hoy en Brasil, así que entre traer un producto, lanzar un producto a Argentina con poco volumen y esperar un poco más, decidimos esperar un poco más, porque es un riesgo muy grande poner un producto con poco volumen, entre la comunicación que se hace, las inversiones de marketing que hay que hacer para no tenerlo disponible en el concesionario, es un esfuerzo que no vale la pena, entonces por eso se decidió retrasar. El SPIN ya venía con una capacidad adicional de volumen, así que tuvimos la oportunidad de seguir el plan de lanzamiento en conjunto, Brasil y Argentina, Uruguay y Paraguay. Producto, cliente. En realidad uno está acostumbrado en la industria automotriz, de ver mucho por segmento y clasifica los productos, si es un hatchback, si es un sedán, si es un SUV, y en realidad lo que nosotros empezamos a hacer hace 6 años en General Motors es empezar a mirar mucho más lo que es la característica del consumidor y del mercado, o sea, vemos mucho más cuál es el estilo de vida, cuáles son las cosas que esa persona hace, hacia dónde está yendo la sociedad, o sea, qué cambios estamos viendo que puede llegar a pasar en la sociedad, de formación de familia, de estructuras familiares, de estructuras, de cómo usar el vehículo, qué hacen con el vehículo. Así que el SPIN vino en ese momento donde estábamos realmente repaginando o reevaluando cómo ver al mercado y cómo ver a los autos. Así que es un consumidor que necesita cargar más de 3 personas, o necesita un auto que pueda cargar, sea una tabla de surf, de windsurf, sea llevar a sus amigos, sea un equipo de rugby, o sea una familia. Y como Chevrolet tiene una preocupación muy grande con la familia, y el foco principal para este auto es la familia. Pero no deja de ser un auto que tiene la utilidad y la multidisciplina, multiposibilidad, diría, de poder usarlo en varios formatos para varios tipos de consumidores. Así que uno se ve el SPIN, puede imaginarse una familia, puede ver un grupo de jóvenes yéndose a fin de semana a un country, puede ver un grupo de jóvenes yéndose a la noche a salir, se puede ver un grupo de madres haciendo pool, de llevar hijos y traerlos de un lugar a otro. Así que tiene una posibilidad muy grande de uso. Ustedes fueron creadores de un mercado de demanda de monovolúmenes a partir del tándem Zafira, 7 asientos, Meriva, 5 asientos, en principio con la flexibilidad que después quedó en el recuerdo. Pero esos eran productos Opel, desarrollados para un consumidor europeo con alta calidad, alto costo también de producción. La tardanza que tuvo Chevrolet en renovar esos productos, hizo que para que puedan ser todavía considerados por el público, haya que bajarles el precio, y dejar un producto de excelente concepción a un precio accesible. Pero eso lo que te lleva es que hoy no tenés un vehículo exactamente igual a Meriva, ni un vehículo exactamente igual a Zafira. El SPIN tiene la difícil tarea de ser un comodín, de tratar de convencer al público de Meriva que él es la nueva opción, y de mostrarse como un 7 asientos accesible para el que es usuario de Zafira. Pero puede un vehículo jugar a dos puntas tan diferentes, sobre todo que no tiene un origen Opel, si no tiene un origen Mercosur, más de un vehículo, no quiero decir low cost, porque no sé si llega tanto, pero tampoco con todo el desarrollo tecnológico que hay en Opel, si uno ve la evolución de Meriva y de Zafira, no tiene nada que ver con lo que hoy ofrece Chevrolet en Mercosur. Yo diría dos cosas diferentes, una cosa es Opel, otra cosa es Chevrolet, así como otra cosa es Cadillac y otra cosa es Buick. Son conceptos totalmente diferentes, y ideas y posicionamiento de marcas muy distintos. Chevrolet es la marca global, y Chevrolet es donde está, tanto en Europa, hoy Chevrolet está teniendo un crecimiento muy por encima de lo que Opel viene creciendo en los últimos años, y el mismo auto Chevrolet con los mismos conceptos, tecnología, los mismos features que se ven en Argentina o en Brasil, se ven en Europa. O sea que el concepto de lo que era Opel, Opel tenía una característica que muchas veces el contenido que tenía atraía, atraía un costo que el consumidor después no le veía el valor. Entonces teníamos realmente un gran producto, porque realmente el Opel es un gran producto, pero es un costo que cuando uno ve el costo-beneficio, dice, ¿por qué si tengo otra opción que es más económico o vale más la pena? Eso no significa que los Chevrolet no tienen tecnología. Cuando uno ve el sistema de frenado, cuando uno ve el chasis, cuando uno ve la tecnología que tenemos de arquitectura electrónica, hoy la arquitectura electrónica del Spin es la misma que el Sonic, que es la misma que el Cruze, que es la misma que tienen las mismas arquitecturas, que es el Impala, que lo tiene Opel. O sea, hay muchas cosas de tecnología que uno lo tiene que diferenciar, lo que es estructural y la otra es lo que es funcional. Lo que es de contacto al consumidor, no hay ninguna tecnología que la marca Chevrolet tenga hoy en Argentina que sea diferente de la tecnología Chevrolet que hay en Estados Unidos, o que hay en Corea, o que hay en Europa. Y son funcionalidades que están dentro de lo que nosotros consideramos necesidades del consumidor. ¿Cómo nace un producto global con inputs de Argentina? Cuando se decide que se va a hacer un producto global, los países que quieren participar de ese producto, mandan sus informaciones y ponen sus necesidades, tanto tecnología como features de seguridad, o ponen principalmente qué es lo que va a ser la clave de diferenciación, o el punto clave de lo que llamamos Key Win, qué es lo que nos va a hacer diferenciar y ser más competitivo en el mercado. Eso es independiente de la marca Chevrolet, eso es lo que el consumidor argentino quiere. Y eso se respeta dentro de lo que son los foros globales, donde se dice, bueno, ¿quién necesita Bluetooth? ¿Cuántos son los que necesitan Bluetooth? ¿Quién necesita transmisión automática? El Spin tiene una transmisión automática de 6 velocidades. ¿Cuántos competidores tenemos acá en el mercado local con una caja de 6 velocidades moderna como viene el Spin? Es la misma tecnología que tenemos para los autos globales de cualquier marca. Así que yo creo que el Opel en su época sí tenía una imagen muy diferente de lo que es Chevrolet, porque comparábamos un Opel con un Classic, pero hoy cuando comparamos un Opel con la tecnología que tenemos con los autos nuevos globales que se están desarrollando para los mercados locales nuestros, vemos que la tecnología está de acuerdo a la necesidad del consumidor. ¿Y cómo va a jugar de Comodín para Zafira Meriva? Yo diría que, y ahí es donde está el desafío, yo no veo que un producto tiene que entrar para reemplazar otro producto, un producto tiene que entrar para atender una necesidad de mercado. La pregunta es, hoy el consumidor de Meriva, que tiene una serie de necesidades, que o quiere un auto más compacto, o quiere un auto que tenga la disponibilidad para llevar 5 personas, o quiere un auto más alto, ¿ese consumidor ve en las características físicas del Spin una oportunidad para migrar? El consumidor de Zafira, que buscaba una flexibilidad de asientos, ve en el Spin una posibilidad para migrar, yo no los encajaría como siendo que los dos tienen que migrar para el Spin, yo creo que es un producto que por sus características puede traer gente que desapareció, que se fueron de las wagons, cuando las wagons desaparecieron, a algún lugar ese consumidor se fue. ¿Dónde está? No creo que muchos se han ido a Meriva, no creo que muchos se fueron a Zafira, o que muchos se fueron a los competidores, cada uno se adecuó a lo que había de disponibilidad de mercado. De la misma forma que cuando lanzamos Zafira, la gente preguntaba, ¿y quién va a comprar ese auto? Yo creo que es la gran pregunta que vamos a tener, y solo la vamos a poder responder dentro de algunos meses, cuando veamos qué tipo de auto se está cambiando, cuando llegan al concesionario. Así que yo creo que nosotros tenemos una idea del tipo de cliente, pero cuando entramos al auto específicamente, que este vehículo va a reemplazar al consumidor, lo vamos a ver en la concesionaria en los próximos meses. También es cierto que hay tecnologías que comparten con Primer Mundo, la caja es una de ellas. ¿Cuándo van a tener motores que compartan con la tecnología del Primer Mundo? Y bueno, nosotros hemos hecho varias mejorías de motores, si nosotros vemos lo que es la familia 1 hoy, con lo que era la familia 1 inicialmente hace varios años, vemos que tenemos muchas cosas adicionadas que le hemos mejorado, mejoramos en consumo, mejoramos en potencia, si vemos los niveles de potencia que hemos llegado, realmente son muy grandes. La expectativa es siempre cambiar, pero la pregunta es, ¿cambiar por cambiar? Si uno cambia para tener peor potencia, ¿por qué cambiar? Así que hoy ya hay un plan global de lo que es la nueva familia de motores, pequeños, medianos y grandes de General Motors. Estamos viendo con cuáles productos son los más adecuados de poder hacerlo. Existe siempre un desafío de no cambiar de una sola vez el auto y el motor. Es un desafío muy grande para la sincronización de tener un auto perfecto. Así que estamos viendo cuáles son los momentos correctos y los mejores momentos para empezar a hacer el cambio de motores. Pero estamos contentos con la performance de motor. La verdad que este motor de 105 caballos, cuando uno empieza a ver lo que era el motor 1.8 hace algunos años, hemos mejorado más de 15 caballos en poco tiempo. Y también anunciaron que va a haber una variante diésel en un futuro. Me gustaría saber qué tan lejano está ese futuro y qué motor van a utilizar. Y bueno, la verdad que el futuro está más cerca de lo que uno se imagina. Pero sí, la versión diésel ya está diseñada, ya está aprobada, ya está en proceso, no está en proceso de producción todavía, pero viene en breve. Hasta fin de año, el año que viene, lo vamos a tener. ¿Con qué motor? Y es un motor también diésel, sorpresa. No voy a decir, sino ya empezamos a hablar del diésel y el foco ahora es hablar del 1.8 nafta. Bien, teniendo en cuenta que esto es lo que están lanzando hoy, ¿qué versiones están presentando y en qué gama de precios se va a mover el auto? Y bueno, estamos lanzando la LT y la LTZ, empieza a 90.000 y algo, y llegamos a 118, 113.000 pesos. Así que no es una banda bastante amplia, pero tenemos dos productos, entre la versión 5 lugares y 7 lugares, que creemos que podemos encontrar el mayor número de consumidores en esa franja de precios y de configuraciones. Teniendo en cuenta el gran cambio que hemos visto en la familia Chevrolet, que han renovado el portafolio casi completo de las unidades de unos años a esta parte. Hoy, ¿cuál es tu mayor necesidad habiendo lanzado el spin? ¿Dónde tenés algún hueco que vos decís, este es el segmento que me faltaría renovar o cubrir o atacar por primera vez? Y bueno, nosotros tenemos ahí grandes lanzamientos ahora por venir, que van a mostrar un poco de dónde nosotros vemos las oportunidades. Yo diría que dentro de lo que es Chevrolet, cuando uno mira lo que es la realidad de nuestro mercado, comerciales siempre es algo donde uno dice, sería interesante y bueno si un día pudiésemos tener algo en ese segmento. Es un segmento totalmente diferente de lo que nosotros venimos trabajando, pero es un gran desafío pensar en tener algo de comerciales en ese segmento para nuestra marca. ¿Podríamos ver un utilitario de origen chino con marca Chevrolet? Hoy nosotros tenemos presencia en China, nosotros tenemos varias asociaciones, llegamos a ser líderes de ventas en China, tenemos varios utilitarios, tenemos camiones en China. Yo no sé, nosotros hemos estudiado algunas versiones, siempre queda la preocupación de la calidad y como la marca Chevrolet, el moño dorado, que nosotros tenemos una preocupación tan grande con la calidad, podría estar asociado a ese producto. Así que nosotros dentro de los procesos productivos como General Motors, independiente de Joint Venture que tenemos, estamos exigiendo cada vez más mejorías de calidad a todos nuestros compañeros chinos, pero bueno, en algún momento si llegamos a los niveles de calidad y vemos que es importante para nosotros y estratégicamente es sustentable, ahí quizás lo pensaríamos en traerlo. Por ahora no hay planes. Acabamos de regresar del Salón de París, vimos varias novedades de Chevrolet, más allá de algunos pequeños facelifts, hay dos versiones que me gustaría saber. Una, si está previsto, teniendo en cuenta la baja de lo que es el mercado de rurales, si el cruz rural está previsto o analizándose para la Argentina. Y la otra, ¿cuál es la estrategia con el Trax? Por ahora no se está pensando en traer el cruz. Realmente para nuestros mercados nos quedamos con el hatch y el sedán. ¿El por qué? Es porque nosotros creemos que en ese segmento más premium tenemos otras opciones donde el consumidor puede amigrar a las SUVs. Captiva. Captiva. Así que vemos que ahí la diferencia de precio es como que es muy pequeña para que el cliente se vaya a otro tipo de vehículo que tiene más funcionalidades. Trax. Es un producto realmente muy importante dentro de lo que es el portfolio global de Chevrolet. Viene en un segmento que no tenemos nada. Así que lo estamos estudiando a ver cómo se encajaría acá. Obviamente tiene el tema de dónde se va a producir para ver si realmente económicamente vale la pena traerlo. Y se la te agradezco la sinceridad en todas las respuestas. Muchísimas gracias por la atención. Y nos vamos a estar viendo porque sé que hay más novedades de General Motors más allá del Salón de San Pablo que se viene en breve. Sí, tenemos más novedades. Así que si todo sale bien estaremos hablando en los próximos meses. Gracias. Un placer. Gracias a ustedes.